Este vestíbulo tiene la misma altura que el exterior, ¿vale? Tiene el hormigón liso que os comentaba. Siempre me preguntan, ¿no?, que si es muy frío, no sé qué, pero esta casa está estudiada con dobles muros y demás para que realmente aquí toques los muros y no estén fríos. Son doble muro con aislamiento entre ambos. Este es el, bueno, salón, estar y comedor. Está todo con comunicado, pero tú espacialmente estás separado porque lo que es el salón principal tiene la doble altura, lo que es el comedor se baja de nuevo la altura y lo que es el estar, bajas tanto la cota de pavimento como la altura de techo. Todo este espacio está volcado hacia el sur, protegido con grandes porches, ¿vale?, para que realmente te dé calor, pero lógicamente no te abras en épocas en Madrid que son muy extremas. Una casa desde el principio se debe diseñar pensando que funcione por sí sola lo mejor posible. Y luego si además se le quiere dar un confort mayor, pues se lo damos. ¿Cuánto puede aumentar el coste de una casa de no ser a ser, a pasar a ser domótica? Esto es un pulver, esta casa, por ejemplo, muy importante, porque siempre se ha hecho luz y persiana, ¿no?, como que es más lo que se ve, ¿no?, como que todo el mundo le gusta que se bajen los stores, que se venían sus luces, pero le añades la climatización, le añades la seguridad, le añades las cámaras, le añades el riego, es una cosa ya bastante más avanzada, se te puede duplicar perfectamente el coste. Eduardo, vemos que en este salón no hay tele. Con este mandito, si no me equivoco, si le damos... Supongo que una casa domótica gastará más en luz. El sistema, tú la luz que gastas va por tu potencia, no por cómo utilices esa potencia. La domótica también está hecha para que funcione la electricidad de forma más inteligente. Deberías ahorrar energía. Por aquí detrás... En una vivienda de estas dimensiones, siempre existe un espacio más recogido para sentir el calor de hogar. Donde hacen más vida, ¿vale? La propiedad, digamos que tiene su televisión, ¿vale? Todo su... bueno, pues su sofá. Esto que hay aquí, debajo de estos espejos, ¿es una chimenea? Es una chimenea, sí. ¿Y también está domotizada? Está con un mando a distancia. Y luego ya simplemente, pues dando otro botoncito, realmente lo tenías apagado. No tienes la molestia ni la suciedad que tiene una chimenea tradicional. Y del fuego de la chimenea nos vamos al de los hornillos. ¿Cómo será la cocina en una casa inteligente? Al igual que todo el espacio de salón y estar que está abierto, también se vuelca también a la zona de porches. Toda esta mesa para comer, o sea que realmente, también ellos tienen una cocina, digamos, de uso, ¿no? Una cocina en la que no falta de nada. Enchufes invisibles o electrodomésticos que se controlan desde el teléfono móvil. Todo para hacer más fácil la vida de sus propiedades. Es comunicado perfectamente todos los espacios. El telefonillo está también conectado con toda la domótica. O sea que aquí tiene unas funciones, pues tanto de ver las cámaras que están colocadas de quien te llama. Bueno, pues aquí también tenemos el ascensor. Vienes con la compra, aparcas en tu propio garaje. Mira, aquí tenemos el cuarto de juegos. La zona infantil combina los muñecos tradicionales con la tecnología más puntera, tanto en vigilancia y audiovisuales como en juguetes de última generación. Aquí tienen el lugar de esparcimiento de los niños. Esas cámaras, ¿vale?, que son muy pequeñas, que parecen, pasan desapercibidas. Ahí es donde decíamos antes que la propiedad puede verlo desde su móvil, desde una pantalla, desde el televisor, para ver lo que pasa. Y eso está muy bien para si se va de viaje, están sus hijos jugando, pues tener una cierta tranquilidad. Todavía quedan muchos secretos por descubrir en esta casa inteligente en la que hasta el más mínimo detalle se controla a través de un mando a distancia. Y de la gran ciudad viajamos a las Rías Bajas Gallegas para descubrir una innovadora vivienda en plena naturaleza, una casa rural reformada que integra el diseño de vanguardia en una construcción tradicional. Se compra una parcela de unos 5.000 metros, unas casas rústicas o rurales muy antiguas, y decidimos aprovechar esto para configurar una pequeña vivienda. La nueva casa conservó la estructura originaria en piedra para no romper la estética del entorno. Bueno, pues aquí tenéis a mi tío, médico, hermano de mi padre, Julio Torres. Julio Torres. Se licenció en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela y es especialista en microbiología. Dedica sus ratos libres a la lectura y a la pesca mosca, su gran afición. Estamos en la entrada principal, cuando mi tío me trajo la primera vez, estaba todo en este estado. La gente se sorprende mucho al entrar por aquí, abrir esa puerta y entrar en el mundo que ofrece la casa, que es muy diferente y muy acogedor. Pasar. Una vez dentro, nada es lo que parecía desde fuera. Anchos pasillos inundados de luminosidad, techos de doble altura y espaciosas estancias cuidadas hasta el más mínimo detalle. Esto es un patio interior, que es un patio interior que se conserva como tal, pero para que se convierta en casa se ha puesto esta pared de cristal, que es una entrada que ha sido muy respetuosa con el aspecto que había. Se han mantenido las mismas vigas de Carballo exactamente igual y que conserva el aspecto que tenía cuando entramos. Totalmente insonorizada, ¿no?, con estos muros, Julio. Así es, así es. Nunca he tenido ninguna protesta de los vecinos de cuando pongo la música alta. El salón es un lugar acogedor ideado para el descanso y la tranquilidad de su propietario. Esta habitación, que era un cobertizo de animales el siglo pasado, se ha transformado en un espacio de diseño con cierto aire rústico donde se esconde uno de los grandes tesoros de Julio, su colección de música y cine. Las mesas, que a mí me gusta mucho cómo quedan, pienso que son mesas bastante bonitas, permiten algo muy especial que no he encontrado en ninguna parte. Y es una capacidad para almacenar música y películas por ambos lados, en ambas mesas, que las hace sumamente útiles, aparte de muy agradables. Y debajo de la escalera le sacamos un pequeño aseo de cortesía. Que no... Nunca creí que lo lograra, porque era un sitio extremadamente pequeño. Es un cuarto de baño, más bien un sexto de baño, bastante divertido, con un sistema de grifo que evita que haya salpicaduras. Bastante cómodo, bastante agradable. Enséñenos la cocina esta vez, ¿cómo es? Vamos allá. Y esta es la cocina. Esto cuando lo conocí la primera vez, solamente tenía paredes y lleno, estaba lleno de hierbas hasta un metro y medio de altura. En la cocina de un gallego amante de la comida de cuchara, no puede faltar una mesa espaciosa para guisar y, por supuesto, para disfrutar de los platos en compañía. Para ello, la habitación combina electrodomésticos de última generación con el horno de leña tradicional. Tiene dos hornos, como veis, uno de ellos está recuperado, que es aquel, es un horno de piedra. Y he visto que tienes leña. ¿Pero lo enciendes para calentarte o para cocinar? No, es un horno que se cocina para hacer comida en él. ¿Y la radio antigua todavía funciona? La radio antigua funciona, fue de mis padres, de los abuelos de Joaquín. Y sí, sí, funciona. Esta es otra de mis aficiones, que son las setas. Soy micófago, micólogo por profesión y micófago por afición. Cuando era pequeño yo tenía una especial admiración por mi tío y todo lo que hacía me parecía fascinante y lo de ir a buscar setas es divertido. Es lamentable que hable en pasado, pero aparte de eso ha comido de mis setas y sin embargo ha sobrevivido y los amigos a los que se las ofrezco siguen siendo amigos míos. Una casa vivida habla de su propietario en cada rincón y aporta información sobre él. Nos dirigimos a una habitación muy especial en la que Julio pasa gran parte de su tiempo libre. ¿Qué se esconderá allí? Mi tío tiene una afición que es la pesca. Es realmente, no sé si es más médico que pescador o pescador que médico, pero realmente... Pesca a mosca, no toda la pesca es igual. Son moscas que todos los pescadores hacemos y disfrutamos, moscas de macabí, moscas de... Bueno, miles de moscas, moscas de pesca para los mares del sur. Aquí hay un cuarto de baño que cambia radicalmente con el cuarto de baño de toda casa, que está todo en alicatado de vidrio. Un baño con una salida directa a la naturaleza. Cuando se está bañando la piscina, el sitio para venir a ducharse antes o después es esta entrada. Y entras directamente a la ducha. Entras directamente a la ducha, cosa que es muy recomendable después de bañarse. Incluso antes también. La habitación de invitados sobresale de la estructura de la vivienda para integrarse completamente en la naturaleza a través de grandes ventanales. Todo un lujo para las visitas. Que tiene una vista muy agradable del conjunto de la casa, desde aquí y del jardín. Dejamos por ahora el hogar de Julio Torres para adentrarnos en los bosques gallegos. A apenas 10 kilómetros de Santiago de Compostela se encuentra el municipio de Marrozos. El lugar elegido por dos hermanos gemelos para ubicar sus viviendas. Dos casas unifamiliares construidas en la misma parcela para seguir compartiendo sus vidas. Me ha parecido interesante mostrar esto como un modelo de super casa porque creo que no siempre es cuestión de dinero. Una persona normal, entre comillas, no lo que hemos visto estos días con grandes fortunas, sino una clase media cumple un sueño y lo consigue realizar y lo consigue vivir. José Francisco Mirás. Estos dos hermanos gemelos son diseñadores gráficos fotoperiodistas e interioristas. Ambos llevan más de dos décadas desarrollando sus actividades profesionales para un importante grupo de comunicación gallego. Las dos viviendas tienen una estética exterior muy sobria que contrasta con la espectacularidad de su interior. La vivienda gira todo alrededor de este patio. La casa de Jorge se estructuró en torno a un patio de luces que cambia según la estación del año. Es un fujiyama japonés, un cerezo. En primavera florece y es todo un manto blanco de flores. Cuando llueve, esto es alucinante. O sea, cuando llueve y tienes la calefacción aquí puesta y ves que llueve aquí a rayos, esto es precioso. Aquí hay un pequeño gimnasio. Una sala muy útil para mantenerse en forma cuando el clima no permite hacerlo en el exterior. La planta baja se estructuró para albergar el salón, la cocina y el dormitorio principal. Aquí tenemos el comedor con la cocina, que se separa por esta puerta. El propietario quiso una casa llena de luz, con interiores abiertos y diáfanos. Está todo muy unido con la cocina, la sala. Siempre estamos girando alrededor del patio. Adiós. 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 Adiós.